Cumbia Villera La nueva generación De mal influencia La bagasia está re loca en la cabeza Están fumando pasos, rayando con ella Porque quieren cumbia villera de verdad La que se baila esta noche sin parar Cumbia Quiero escuchar la palma de los negros Vamos a bailar esta cumbia villera Quiero escuchar la palma de los negros Mi cumbia villera esta noche va a brotar Cumbia villera La bagasia está re loca en la cabeza Están fumando pasos, rayando con ella Porque quieren cumbia villera de verdad La que se baila esta noche sin parar Manifluencia Manifluencia Quiero escuchar la palma de los negros Vamos a bailar esta cumbia villera Vamos a bailar esta cumbia villera Quiero escuchar la palma de los negros Mi cumbia villera esta noche Mi cumbia villera esta noche va a brotar Mi cumbia villera la magia Gracias por ver el video.